¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Y hay como instrucciones ¿Se puede ir para atrás? ¿Se puede ir para atrás? Pero no tengo pistola, ¿no? ¿Aquí no había pistola? Vale, puedo girar dos veces Vale Ok ¡Eh! He cogido experiencia, ¿no? ¿Hay experiencia? ¿En serio hay experiencia? Vale, esto es nuevo, esto es nuevo, ¿eh? No, no es experiencia No sé qué será eso, pero no es experiencia No, eso no se puede matar Somos la furra de... Vale, hombre Pero me está haciendo daño Es que no sé si me hace daño No me queda claro Por cierto Es que no sé Yo no veo... Me ha puesto no sé qué de vida Pero no sé cómo conseguir la vida O sea, la vida es lo que estoy consiguiendo O sea, la experiencia ¡Fuera, hombre! Me queréis hacer cosas indebidas Y me duele el brazo Vale, voy por aquí Se ve bonito, ¿eh? Como siempre, estos juegos que se ven bonitos Vale Pensé que era trampa, pero no ¿Qué por aquí? Voy por ir a los sitios, ¿eh? Ha cambiado el juego Antes empezabas en otra zona Vale, hombre ¡Eh! Me acuerdo Antes empezabas en otra zona No había tanto decorado ¿Qué es esto? No había puntos de control Bueno Puntos de guardado LT ¿Qué es esto? ¡What! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito, ¿no? Este escenario no estaba en la última que yo jugué ¡Qué bonito, chaval! Esto Vale Eso hace daño Eso hace daño, vale Se me ha ido, se me ha ido Es la versión oscura del juego ¡Buah! La versión dark Voy por aquí A ver si me encuentro algún enemigo Especcionar, ¿no? Es musgo Es igual, no voy a leer Pero ya puedo venir por aquí ¡Eh! Que si van a estar todo el rato aquí los fantasmicos Y no va a haber enemigos Yo he visto que había tigres La última vez no vi tigres Solo vi lagartos Y pájaros Pesados Pero ¡Coño! El lobo ¡Hostia! ¡Un jefe! ¡El jefe burro! No tengo más No tengo mucha vida ¡El jefe burro se ha puesto! ¡Ah! ¡Ah! Vale, tres golpes Y se pone a hacer eso Vale, son tres golpes Y para atrás ¡No! Vaya Me puse nervioso Creo que le prefiero tirar para aquí Vale Pues sí Le prefiero tirar para aquí Bueno, no Pues mira Si me hace El de las cestas redondas Mal asunto Vale ¡No! Venga, venga, venga Que se puede ¡Oh, me cago en un golpe, tío! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Qué te pasa, nano? ¿Qué te pasa, mierdecita andante? ¿Eh? ¿Qué era qué? ¿Qué era qué? Creo que me ha dado una bebida, ¿eh? O sea, me ha rellenado una bebida, ¿eh? O sea Esto A ver Que no hay nadie, ¿no? ¿Será mi pueblo? Hola No puedo golpearle Ah, es el pueblo de los Pues sí, es el pueblo de estos De estos Como si yo supiera quiénes son, ¿no? Los lagartos Los peces lagartos O sea que Ya hay pueblo y todo, ¿eh? ¡Hay hembras! ¡Hay hembras! ¡Ya puede reproducirse! ¡Hay hembras! Con el pecho al aire No entiendo por qué Tiene el pecho al aire O sea, es lo único que no entiendo Pero bueno Hoy tío para adelante todo el rato ¿Me muero? Me muerto Me muerto Vale Me muerto Pero es por ahí, ¿no? Se tiene que ser por ahí ¿Por dónde? ¿Por dónde sí? No tengo que ir ¿No es por aquí? ¿Y? Hay que ir por ahí de alguna manera No tengo el doble salto Lo postiro seguramente Sí No tengo el doble salto Pero hemos matado al lobo, ¿eh? Yo esto no lo sabía, tú Yo esto... O sea, esta parte No sabía yo de esta De esto de aquí Nada, falta para ahí, para allá Pues nos vamos para la derecha Ya hemos mirado esto Voy a grabar Vale Pues nos vamos por aquí Estos... Acabado Estos eran los indígenas Estos... Estos eran los que yo conocía Los mierda... Los mierda seca esos Que cuando ya estaba haciendo El segundo vídeo ¡Hostia! ¡Que vuelan! ¡Que me cuentas! ¡No! Pero me sigo sin saber dar cómo... Me sigo sin saber cómo me doy vida Y como no cuento un punto... ¡Uf! Los puntos de guardado, tío Son... Son Jesucristo Joder Tengo que calcular, ¿eh? Tengo que calcular el salto Porque no lo calculo, macho ¡Fuera! ¡Toma por saco! ¿No hay hembras? O sea... Solo son los machos Los que están oprimidos Vale Vale Volver también a cierre Seguramente que me hay... Tendría que haber venido por aquí Para conseguir la pistola Seguramente Vale Nada Ah, que bien Que trampa, ¿no? Que tramposo eso, tío ¡Ja! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Qué? ¿A ti qué te ha permitido Meter mano a ti De la nada? Chaval Meter mano aquí De la nada Ahí va Tío, es que... ¡Ahora! ¡No! Vale Es que hay que volver por aquí Tío ¿Por qué antes? ¡Qué bien! ¿Por qué? Eh... Lo que no sé es que ha abierto con esto Igual del otro lado Bueno Me falta un toque, eh Es solamente Vale O sea No, este lado no es Será el de arriba Es que no sabía que había que... O sea No sabía cómo pulsar El maldito interruptor Estaba... Estaba bloqueado, macho A ver, anda ¿Ves? He abierto esta puerta Sí, he abierto la puerta Perfecto, perfecto Esto ya me suena más Vaya Y eso también me suena ¿Ves? Esto ya me suena más El templo este Este templo Me lo hice yo Una Eh, bueno Me hice yo ¿Veis? Me acuerdo de eso Me acuerdo de esto No pasa nada O tengo que volver a hacerlo Dime que no, por favor Sí, ¿verdad? Hay que hacerlo todo otra vez ¿Verdad? Mierda Sí, hay gas Dime que turmoil ¿Verdad? 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 no me acabo de la puta yo soy ni bollas nació un poco retrasado vale grisa perfecto de esto me acuerdo no sé si habrá jefe aquí pero mira el jefe que nos hemos encontrado me ha molado me ha dado vida ¿no? ¡eh! ¡oh! vale de aquí si mal no recuerdo creo que tenías que venir por aquí abajo primero ¿no? creo que era por aquí ¿no? no no tenías que dar una vuelta completa sí entonces por arriba ¡ah! es verdad ibas por arriba desbloqueabas este camino de aquí y luego te desbloqueabas otro o sea dabas como la vuelta era por aquí me acuerdo me acuerdo qué listo soy cuánto tiempo sin jugar a este juego mira lo del jefe me ha gustado aquí que hay es un metro de vania ¡oh! ¡oh! ¡hostia! esto no me acuerdo de ahí por favor ¿hay otro jefe? ¡eh! es una vida claro lo que me dio el jefe vale pero no tengo doble salto seguramente que tengo que venir cuando tenga doble salto lo más seguro ¿no? vaya seguramente lo bueno es que también hay bocadillos creo si si mal no recuerdo la última vez no había bocadillos o si había o si los había incluido en el segundo en la segunda vez que lo jugué no me acuerdo bien lo de los puntos de guarda sí que no estaban pero mira lo del esquive va bastante bien tío por abajo vale que ir ¿no? a ver hombre me encantaría pelear contra el otro jefe tío molaría esto no estaba en el juego original ¿eh? no podías ir bajo el agua esto no me acordaba ¿eh? no se podía ¿no? tiene que haber algo por aquí esto es increíble tío acabo de acabo de encontrar la avenida de jesucristo el juego no me lo creo ¿puedo ir por aquí? mentira vale mentira mentira el problema es que no hay manera de ir rápido debajo del agua ¿verdad? no no hay botón para ir rápido estoy tirando para abajo y creo que estoy yendo por un mal camino seguramente no se ahoga la tía por cierto me estoy poniendo nervioso ya está está a punto de ahogarse ¿verdad? no vale vale bueno si encontro otro jefe aquí sería la polla va voy a dar algo por aquí voy a dar algo por aquí un poquito ah cabrón cabrón así tengo dos golpes tengo dos golpes todavía tengo dos golpes no pasa nada no pasa nada dos golpes pero la tía no se muere la tía no se va a morir no sé para qué estoy haciendo esto la verdad no sé para dónde vamos mierda mierda vale pues yo voy a dejarlo aquí mi intención era probarlo una tercera vez pero estoy viendo que de aquí para adelante es lo mismo que jugué en la segunda partida porque me estoy acordando luego más adelante conseguíamos la pistola que con la pistola podíamos dar toda la vuelta para disparar a las a los cristales esto si mal no recuerdo lo que no sabía es que podías nadar y el combate contra el jefe combate contra el lobo me ha dejado me ha dejado en plan hostia que hay un combate contra el jefe bien 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 no ha gustado y sobre todo los puntos de guarda bien también bien o sea tiene evolución puedes curarte es como los estus mientras vas matando se te va rellenando la barra para curarte puedes rodar cosa que viene bastante bien aunque el actefat podría mejorarse un poco sigue siendo para adultos vale no nos vamos a mentir el juego sigue siendo para adultos para que mentirnos verdad pero está bien o sea la música visualmente furros furros ma furro sex no está bien a mi me gusta pero es eso vamos ya no me sorprende como por ejemplo me sorprendió la primera vez o sea la segunda vez porque la primera fue de prueba no había ni música ni nada y me pasé la demo la segunda vez fue simplemente jugar hasta que hasta que dije bueno ya está aquí lo dejamos esta vez ha sido combate contra el jefe hemos visto que tiene o sea está el pueblo de los peces lagarto por ahí y y luego hemos visto que mientras te vas para adelante eso sí que he visto que hay tigres pero no lo sé no no si me imagino que igual estarán más adelante no lo sé hemos yo he visto prácticamente a todos los de la segunda a los de la segunda expansión lo único de la tercera expansión son los fantasmitas estos y el boss y ya está pero está bien me ha gustado os dejaré el link abajo como siempre en la descripción poco más voy a hacer ya no voy a tocarlo porque ya ya no creo que vayan a hacer más a no ser que lo pongan en español yo ya yo he cumplido con mi deber mi deber está cumplido que es jugar al juego con esto y un bizcocho gente lo dejamos hasta mañana a los 8 adiós chau 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 Gracias por ver el video.